Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Namben vs. Rikyrex en World Ride Championship 6. Doble etapa que vamos a hacer hoy, como siempre. Y aprovechando la primera persona, la vista esta que tiene este juego en pantalla dividida. Como siempre por aquí Rikyrex, ¿qué tal? Muy bien. Y haremos doble etapa, como siempre. Elegida aleatoriamente, la primera ha tocado Portugal. Ponte de Lima, si no me equivoco, es la de etapa. Y la segunda, a ver cuál toca. Esperemos que una tan interesante como esta, pero está siendo bastante guapa. Las de Grava normalmente son las mejores. Hay que admitirlo. Para eso se juega en Rally. Y pues nada, como siempre, si os gustó el vídeo, dejad like en él, que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y suscribiros al canal si aún no lo estáis para no perder los próximos vídeos. También, como sabéis, pues vamos comentando en los últimos vídeos, lo de que si merece la pena este juego, por el parche que tiene por la Play 4 Pro. No lo jugamos a 4K, pero lo jugamos en pantalla dividida, que fuerza un montón al juego. Por eso nos interesaba. Por toda la pantalla dividida que utilizamos. Y bueno, de momento las sensaciones son muy buenas. Hay que admitirlo. Y de vez comentando, sirvemos algo raro. Pero si no comentamos nada, es que es espectacular como está siendo. Ya era espectacular era normal, o sea que si os lo queréis comprar, evidentemente merece la pena. Pero es que si tenéis ya la Pro ya, es que es una compra casi obligada, ¿verdad? Sí. Buah, vaya salto. Mira, no vayas a 200 esta curva porque te pegas con algo, ¿no? He destrozado el parche o qué es. Yo creía que iba a pasar bien y me he metido un agujero. Ojalá, tú te has ido para la izquierda, para evitar la roca. No sé dónde estás, ojalá, no te veo. Al lado tuyo. Vale. Gente, que tengo que mirar en mi pantalla y que curva viene. Y la hostia me he pegado, no sé dónde ahí estabas. He visto dos ruedas, tío. Venga, 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 venga. Dios. Mira, ahí a la derecha tienes lo del sector, ¿lo ves? Joderito. Eso no es sector, eso es otra cosa de la carretera. Vale. Vosotros ya a veces te decía eso. Y ya que estoy y que se vea ese bien. Sí, porque ni siquiera estábamos en un sector que a unos cuantos metros. Yo no miro, tío. Ya tengo suficiente con la carretera y miras lo que viene después. No, pero ya si te has fijado en esos cuadrados es que te fijas en la carretera. Así que bien. ¿Qué reflejos tienes que tener aquí en segunda persona? En conducir y mirar el... ¿En qué vista has dicho? Te he entendido en segunda persona. En dos jugadores, tío. Vale. En pantalla dividida en primera persona. No, no, en cuatro personas. Si es que tienes que estar mirando la curva. Sí. Además que en dos jugadores no... No te dicen nada. Claro, no tienes al copiloto. Como se mezclarían las dos voces, pues el juego no lo mete. Y que sepamos, ni aunque te metas cascos y tal, tampoco sirve. Que va. El juego detecta... Dios, no veía la carretera. El juego detecta eso y no hay copiloto. Pero bueno, como es todo... No hace falta tampoco. Te vas fijando en el color de las señalizaciones. Cuando ves rojo, rojo, le fijas más. Y tampoco te fijas todo el lado. Te fijas si no ves la curva. Sí. Por ejemplo, ahora que no se ve nada, tío. Hay que ver, mirarlo. Yo he visto que era amarilla. Pero cuando he visto que se cerraba, pues he mirado la señal. Yo he visto que había lo rojo, pues frena. Y ya está. Creo que te ha sido bastante adelante. En esta etapa. He coge la velocidad. Pero no me ha quedado mucho ahora tampoco. De cintos metros. Es que si haremos a la derecha. Sí, me ha abierto mucha. Bueno, te has hecho una muy buena etapa. Vamos con la segunda del día. ¿Qué podría ser...? Demasiado la escena. O sea, la de Monaco la hemos hecho antes, creo. Y esta es larguísima. Así que vamos a elegir una del menú aleatoriamente. Y vamos a por ella. Segunda persona. Ahí mezclando. ¿Cómo resumir que es primera persona y pantalla dividida? ¿Este? Sí. México mola. Ponemos esas condiciones para que se vea bien. Por el vídeo, sobre todo. Me siempre se agradece, ¿no? Ver un vídeo de noche es como... ¿Para qué? Dios, un oso. Es verdad. Tengo que llamar a los del juego para que pongan animales. Vas haciendo rally y atropellas a monarca y dices... No. ¿Qué he hecho? Te meto en un minuto de penalización. No, no. Los sitios por los que pasa el rally ya... Los rallies ya se vigila eso. Por lo tanto. Mira, este es uno de los rallies que se notaba más en la Play 4 como iba más al límite. Si mal no recuerdo. Sí, se veía oscuro, mucha niebla. Y se veía en el volante como se laggeaba un poco. Ah, bien. Un poco o bastante. Muy bien, ¿eh? Se ve bien, tío, de lejos. Es una de las cosas que si algún día cobro de verdad de YouTube y os puedo traer cosas para el canal... Una de las cosas sería que pudiesen ver mejor los vídeos, ¿no? Digo ya. Se podría brigar, me refiero. Adiós... He ido a la mierda en este barranco. Frena, 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 frena. Ricky Rex estaba concentrado y... Joder, barranco. ¿Por qué? Decía que cobrando del partner de YouTube, gracias a todos los que me ven, que se podría buscar cosas para ver mejor los vídeos. Ya que en la Pro se aprovecha en esos 60 frames. Yo mandé con el share de la Play 4 Pro a YouTube directamente y se veía muy bien. Yo miré después y hostia, el share funciona muy bien. La gente que no diga que es una exploradora que no pueda permitírselo. Un día, interesante, ¿eh? Y ahora que puede una hora y algo. Sí. ¿Dónde me he ido? Sí, con la Play 4 normal también están esos parches que también puedes grabar una hora, así que siempre se puede aprovechar. No como los cutres de Microsoft que solo te dejan 5 minutos. ¿A ver si que no 5 minutos? Sí, sí, no lo han tocado. Qué vagos, tío. Sony sí que gana, sí. Una hora, tío, muy bien. Sí, los de Microsoft ya están con la siguiente consola. Sudando de la mano. O sea, no tienen vergüenza. ¿Pero no has sacado alguna competencia de la Pro? No. Solo he sacado en la Slim. O sea, la One S. Que tenía lector de estos, ¿cómo se llama? De discos 4K. Es lo único que tiene. Y encima he visto algún anuncio de estos cutres que parecen de chiste. Que poniendo la consola definitiva de entretenimiento a 4K. Y dices, vale. O sea, si es una consola yo creo que lo importante es jugar. De hecho, los de Sony no metieron el lector porque decían que encarecía bastante la consola, evidentemente. Y tú si quieres ver series, como ve la mayoría de gente, no por discos, sino por online, descargadas, sí que las puedes ver a 4K en la Pro. Por lo tanto, la Pro sigue siendo mejor, ¿sabes? Es que ¿quién compra DVDs hoy en día para ver series? O sea, nadie. Y los de la One poniendo eso. Solo los cutres, la verdad. Esta última zona, tío, me estáis muy súper mal. Yo he pillado bastante cara en día. Pero claro, después están los muros de... Ay, Dios. Yo supongo que te has pasado ahí detrás mía. Pero un Pedro, es con tía en medio. Era bastante peligroso ese, Pedro Escon. Es que no te lo imaginas un cerrado. El Copiloro le pago pa' nada. Bueno, no le pagas tú, le paga el equipo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. La verdad que ha estado bastante entretenido. Dejad like si os ha gustado, que ya sabéis que ha ayudado muchísimo. Y suscribiros al canal si aún no lo estáis para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.